Muy buenas a todos, gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a otro capítulo más de Let's Play de este divertidísimo Prey. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí, un verdadero placer disfrutar de vuestra compañía y como siempre, pues os digo, solo un deseo. Que el relativo que estéis aquí en el canal, pues es lo más agradable y más divertido posible, disfrutando de esta nueva historia. Una historia protagonizada por Morgan Yu, por supuesto. Este hombre que está pateándose, está a los uno, hacia arriba, hacia abajo, a través de túneles, a través de conductos, intentando encontrar respuestas e intentando, por supuesto, sobrevivir. Nos encontramos en una nueva zona, nos encontramos exactamente en una zona que se llama Controles de la Magnetosfera, en la misión El Desvío. Tengo que abrirme paso hasta Archivos, una instalación de procesamiento de datos a la que se llega desde Arboreto. No se puede acceder al acceso principal, así que voy a usar una serie de túneles de servicio, llamados TOOS, que recorren toda la tarde los unos y llegan hasta Arboreto. Unos túneles como estos. Igualmente, trozo de chatarra. Yo también me alegro de verte. Y tenemos que entrar justamente aquí, en Arboreto. Pero necesitamos... Exacto. Una maravillosa tarjeta que no tenemos. Hacer rosado restringido. Hablé con Anders Klein en la sala de control de la magnetosfera. Vale, se añade una pista. Las puertas de la entrada del túnel de carga requieren una tarjeta de acceso. Anders Klein en la sala de control de la magnetosfera tiene acceso. Pues nada, vamos a ver a ver si encontramos al bueno de... De Anders. Volvemos a entrar en la zona. Me encanta la voz, tío. La voz es completamente Doom. Me recuerda a Doom. Hay muchísimas voces, actores de doblaje magníficos en este juego que recuerdan a Doom o que trabajaron, por ejemplo, en Doom, en Dishonored. Utilizaron mismos actores para realizar también este... Para realizar también este Prey. Las descargas son terribles. Encima molestan muchísimo. Son como una especie de impulso electromagnético. Que vuelve absolutamente todo completamente loco. Vale, cogemos esto. Laurel Davis, cadáver. Diseño de la fabricación de aquí de reparación de trajes. Estupendo. Munición. Y cogemos lo que parece un Transcribe. Langley, dime, ¿qué pasa? Ah, ha muerto. Espera, ¿qué? ¿Quién ha muerto? Anders, he llamado a seguridad. Lo he intentado. ¿Necesitas a un equipo médico? He dicho que ha muerto, Langley. Vale. Laurel, respira a fondo y cuéntame lo que ha pasado. Vale, estoy bien. Perdona, Anders ha entrado en la cámara magnética para probar una de las bobinas que da fallos. No sé qué ha pasado, pero ha emitido un pulso. Creo que lo ha dejado frito en su traje. Cielos, cuento los entulores. ¿Puede llegar el recorrido? No, Anders tenía la tarjeta de acceso. Vale, entendido. Mira, quédate ahí. No entres en esa cámara. Voy a por la jeza Elasar. Enseguida te enviaremos a un equipo de seguridad. Vale, y ahí vemos al bueno de Anders flotando dentro de la cámara. Anders Klint tiene la tarjeta de acceso necesaria para entrar en el túnel de mantenimiento. Su cadáver se encuentra en la cámara de la magnetosfera. Estupendo. Ese señor flotando un cadáver en esta zona de la magnetosfera. Vale, ahí tenemos... Estupendo. Una maravillosa caja fuerte. Que por supuesto vamos a hackear. A ver qué tal se nos da. Uf, este es de los complicadillos, eh. Es que hay algunos que son un poco puñeteros. Este es de los complicados. Sí, este es de los complicados. Hay algunos que son relativamente fáciles. Es un poco random todo, tío. Bien, es un poco random todo. Hay algunos que son fáciles y otros que son bastante complicados. Vale, tenemos un kit de mejora de armas. Pero bueno, tampoco pasa nada. Si no, ya volvemos a intentarlo y ya está. Dios, qué locura. Vale, ¿cuántos kits tenemos? Tenemos seis. Supendo. Mira, otro kit de mejora de armas. Vale, utilidades. Mira, tenemos el mapa de zona que vamos a descargar. Aquí tenemos un par de bobinas. Vale. Controles de la magnetosfera. Turles de mantenimiento. Bien. Tripulación. Y dos correos. Vale, que está dividido, ya sabéis. Josh Dalton lleva ya tres días sin aparecer por su terminal. Proyecto Caja Negra. Aparece una nueva misión. Nos estamos retrasando en el proyecto Caja Negra debido a su ausencia y a la falta de cooperación de Lane. Encuentra Dalton. Preferiría no involucrar a Torstein. Dime si tienes información al respecto. Pongo copia Tom de Recursos Humanos. Anders, el brazalete de seguimiento de Josh Dalton le sitúan los TOOC. ¿Lo has visto? Vale, atención. La escala y la frecuencia de los pulsos de escape de plasma de la magnetosfera han aumentado de forma constante hasta alcanzar niveles que no son seguros. En estos momentos estamos investigando las causas potenciales y posibles soluciones. Locura. De nuevo. En su escala actual los efectos interfieren en los sistemas eléctricos cercanos y con la estabilidad de los escudos en la estación. Hasta nuevo orden, todo el personal deberá considerar que los TOOC se encuentran en estado de emergencia. Pues muy bien. Vale, aquí tenemos Laurel. Aquí tenemos la entrada de Laurel, que no podemos utilizar, pero sí podemos hackear. Vale, tranquilamente, bien. Estos son de los que molan. Hay algunos que se hacen muy bien y otros que son super puñeteros, tío. Vale, por ejemplo, esto es de los sencillos. Vale. Bien, magnetosfera. Suministro de emergencia. Proporciono acceso al compartimento de suministros de emergencia a la cámara de magnetosfera. Vale, acceso. ¿Eso qué hace? ¿La abre o algo? Adiso, onda de plasma inminente. Vale. Control de energía. Apagado temporal del generador de emergencia a la cámara de magnetosfera. Sí, por favor, apágate. Apágate, gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias por apagar, de verdad. Vale, tú, sí, tú me vas a mejorar mentalmente, ¿no? Sí. Vale, aquí tenemos restos. Vale, y bueno, de estas revistas que guardo tampoco es que sea. Ah, esto es temporal. Se apaga de forma temporal, ¿eh? Se apaga de forma temporal, ¿vale? Nido de cistoides, tío. Odio los malditos cistoides, tío. Dan mucho por el saco, los desgraciados. No vengáis a mí. ¿Ya? Atrás. Por favor, gracias. Vale, vamos. Rápido, 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 rápido. ¿Anders? 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 Bien. Los llevamos. Uf, estupendo. ¿Algo más? Aquí, aquí. Vale, parece que allí hay algo. Tranquilamente, ¿eh? Vale, parece un chip. Bien. Lo miramos ahora. Algo más, algo más. Bien. Vámonos. No sé si hay algo más arriba, pero me da absolutamente igual. Quiero salir de aquí. Rápido, rápido, rápido. Vale, bien, estupendo. Estupendo. Vale, vamos a mirar el chip que encontramos. Eh, perdón. Chis para traje. Generador de propulsión. Almenta la velocidad de planero del sistema de propulsión. Artax. Bien, me mola. Y aquí, como solo tenemos dos abiertos, pues... Vale. Cuando el indicador de PS6 se vacía, los poderes pasarán al consumir salud, pero a un ritmo mayor. Me gustan los que tengo. Vale, hay algo por ahí. Mmm, bobinas. ¿Hay algo más? No. Lo que sí parece es que hay algo ahí arriba. Entonces vamos a hacer una cosa. Vamos, por si acaso. Esto, esto. ¿Qué pasa? Ah, es que se activa la magnetosfera. Vale, vale, vale. Un poco de cable. Vale, y podremos subir... ¿Qué tal si subimos...? Ahí, por ejemplo. Vale. Bien. Bien, 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 bien. Me gusta. Puestos. Y tubo. Perdón, tengo la... Tengo la... La garganta un poco tocada. Y luego, como siempre, tengo que hablar y demás, pues no... Va, locura. Creo que podamos entrar ahí algo. Vale, vamos a bajar. No, 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 no. Ven. ¿En serio? Gracias, de verdad. Gracias, gracias. Vale, vamos a atacarlos de forma física. Porque realmente es bastante más fácil. Sencillo y económico que andar a tiros con ellos. Cáete, gracias. Sí. No empecemos. Explotas. Vale, ya está, ya está, ya está. Dios, qué locura de sitio, en serio, eh. Te ataca. Que si... Es que es una locura, tío. Es una maldita locura. Gracias. Bien. Es una maldita locura esta zona, en serio. Que si el ruido, que si las voces, que si... Oh, Dios, las descargas. Es un maldito locurón. Vale, aquí tenemos tres correos que no habíamos leído. Fallo en el generador, que es el mismo, creo, que leímos allí. Apágala. De Anders Klein para Laurel Davis. Laurel, mañana iré a trabajar con el generador de la magnetosfera durante el segundo turno. Prepárate y haz que apague la máquina. Además, esta vez tenemos que acordarnos de volver a encenderla. No necesitamos otro susto con la radiación. Andes. Vale. Sí, tenemos otro correo. Se va a ir a la... ¿Por qué? Pulso, venga, locura. Locurote. Vale, el tres. Venga, encontré tu regalo en el hueco de mantenimiento que hay sobre mi sala de control. Pero accidentalmente lo empujé debajo de unas tuberías y no consigo alcanzarlo. Allí arriba no se ve nada. No te preocupes por mí, aquí hay un kit de seguridad. Si pasas algo, estaré preparada, Laurel. Sé que lo estarás, pero cuídate. Las cosas están más agitadas por aquí. Puede que haya algo por aquí arriba. Puede que donde la zona esta que acabamos de ver aquí... Vale. Aviso, onda de plasma inminente. Aviso, busquen refugio. Onda de plasma en... Cinco, dos. Cuatro, tres, dos, tres. ¿Por qué no me dejáis pasar? Es una maldita locura, tío, esto, de verdad. Un maldito locura. Subirse aquí sí que va a ser una locura. Gracias. No, tío. Es que está fastidiada, ¿verdad? Vale, aquí sí. Mira, pero es que luego te sube. Y luego te vuelve a bajar. ¿Por qué? Gracias. Sube. Bien, 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 bien. Uy, mira qué tesorito hay por aquí, tío. No, esto no. Eso. Ostras, la cae aquí montada debajo, tío. ¡Guau! Dios, ¿y cómo puedo coger eso, tío? Sí hay un mogollón de cosas aquí, tío. ¿No puedo cogerlo de ninguna manera? No tiene pinta de que podamos pasar, tío. Este era el regalo que decía. ¡Ah, está ahí debajo! No hay nada que podamos coger aquí. Ostras, espera, tío. Sí, claro. ¿Algo pequeñito? Algo, por ejemplo, como... ¿Tú? Espera, esta caja... Vamos a coger esta caja y la... Bien. Estupendísimo. Bien, genial. Kit. Cartuchos, cartuchos. Punición. Dios, qué locura. Amplificación hepat... Hepatocítico. ¿Esto qué hace? ¿Qué hace? Elimina la abriedad producida por el alcohol. Bueno. Vale. Está guay. Está guay, está guay. Mola. Sí, señor. Me gusta, me gusta. Bueno, ¿y ahora qué? Tenemos que volver a transformarnos, ¿no? En cualquier mierda. Ostras, me he dejado muy fan, tío. Muy, 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 muy fan. Bueno, pues mira, al final encontramos el tesorillo que había aquí. ¿Qué tal si, por ejemplo, ponemos ahí esto? Vale. Bajamos. Bien. Cable, tubo y esto. Vale. Creo que podemos bajar por aquí sin ningún tipo de problema. Busque el refugio. Vale. Estupendo. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Cero. Y locura. Vale. Otra cosa. Al parecer tenemos una misión secundaria. El desvío es la principal. Proyecto Caja Negra. Encuentra a Dalton. He descubierto información sobre la desaparición de Josh Dalton, un diseñador de la sección de hardware. Formado a partir de un proyecto denominado Caja Negra. Si lo encuentro, podría contarme exactamente ese proyecto. Podría ser un puesto de seguridad para localizarlo. Como este, por ejemplo. Vale. Hardware. Hardware. Dalton. Smith. Goldie. Lawrence. Birchman. Wood. Kepner. Ellis. King. Thorstein. Dalton. Vale. Está a 130 metros. Aquí abajo. Y como siempre, no sé si conseguiremos. Por favor. Escaneando. Según las neuroimágenes. Tengo los recursos mentales un poco bajos. Por favor. Por favor. Gracias. Esto le ayudará. Eso le ayudará a conmigo. Gracias, gracias. Un montón de chatarra. Bueno, pues ya está. ¿No? ¿Nos vamos o qué? Hola. ¿Ha venido a pedir cita? No. No ha venido a pedir cita. He venido principalmente a irme de aquí. Vale. Vamos a activar la principal. También importante. Para tener un poco de... Vale. Lo que no sé es la secundaria... Túnel de carga. Estamos... Es en esta zona, pero está a un nivel por debajo. No sé... Bueno. No lo sé. Como no sé tantas cosas, pues entonces vamos a dejarlo ahí tranquilamente. No sé si vamos bien por aquí. Ahora, en principio, tenemos que tener la tarjeta. Gracias. Estupendo. Arboreto. Nuestro próximo destino es... No eres lo que dicen que eres. ¿Puedes oírnos? ¡Vale, chau! ¡Nuevas líneas celulares! ¡Los combate como un antivirus! Tenemos recuerdos, tío. Y no parecen muy... No sé. Parecen recuerdos, digamos, un poco... No parecen muy felices. ¿Sabes lo que os quiero decir? Muchísimas dudas, eh. Vale. Vaya de carga. Arboretum. Ah, es lo que llamaban coral. Qué bonito, tío. O sea que se está extendiendo y no sabemos qué es. Pues muy bien. Vale. Josh Dalton parece que está por ahí. Lo intentamos. Vamos a intentar. Vale, eso parece radiación. Radiación a saco, eh. Josh Dalton. Espero que merezca la pena, hermano. Lo que estamos haciendo aquí por ti, eh. Ya te lo digo, porque no tengo ni idea de dónde estamos yendo y no sé si será buena idea esto que estamos haciendo. Pero... Oye, es lo que tenemos que hacer. Nadie dijo que fuera fácil, ¿verdad? Vale. Vale, eh... Sí, parece que es... Arboretum. Uf, que me lío. No es por ahí. Es por aquí. No me gusta nada, tío, esta parte. No lo veo... No sé, tío. Vale, vamos a intentarlo. Vale, radiación. Hay ahí por un nido. Que de momento, pues, conseguimos esquivar. Mientras no me mate nada de esto, soy feliz. ¿Puede que esté aquí dentro? No tiene pinta, eh. No, 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 no. No tiene ninguna pinta, ya os lo digo. Es como más adelante, tío. Y no hace nada a este coral, tío. Es curioso. Simplemente... No sé, es como una especie de sustancia. Tiene toda la pinta de que por aquí no hay nada, eh. Eso ya os lo digo yo. De mano. Vale, eh, hangar. Ah, mira, tenemos una nueva zona, hangar. Hangar está aquí. Como lo veis. Uf, qué locura. No me gusta nada. Tengo la sensación de que no tendría que estar aquí. Vale, anti-radiación. ¿Sabéis? Tengo la sensación de que no tendría que estar aquí, tío. Josh Dalton. ¿Hola? Vale, oigo un movimiento abajo, eh. Vale. Entramos a datos. Y los datos nos dicen que se trata de un fantasma térmico. En este momento no queda claro qué es lo que lleva a un tejedor a que invertir recursos adicionales en la creación de estos fantasmas más poderosos. No obstante, las pruebas han revelado que estos especímenes de fantasmas son muchos más duraderos y peligrosos que sus primos más débiles. Como su nombre indica, este fantasma manipula la radiación térmica. Una de las análisis por infrarrojos reveló que puede irradiar niveles letales de energía infrarroja como medida defensiva si se siente amenazado. Sin embargo, su capacidad más peligrosa es la erupción espontánea de plasma sobre calentado a distancia. El alcance no está claro debido a las pequeñas dimensiones de los recintos. Tengo la sensación de que no es un sitio donde tengamos que estar. Mira, ahí hay otro. Está lleno de miméticos. Venga. Parece que estamos un poco los dos en las mismas, ¿no? Partiéndonos la cara aquí, básicamente como subnormales. ¿Dónde está? Acaba de desaparecer. No hay tarjeta de exceso. No podemos entrar al hangar. Aquí nos estamos metiendo en camisas de once varas y no, no. Aquí nos estamos metiendo nosotros en camisas de once varas y no. Además los ascensores ni funcionan. Esta zona está completamente hecha polvo, tío. No me parece que sea... Vale. El otro desapareció. Estupendo. El otro es donde se metió, tío. El ígneo. Creo que está ahí detrás. Está ahí el térmico ese. Está ahí detrás. Vamos a acabar con él. Por favor, Richard, no la cagas. Solo te pido que, por favor, no la cagas. Que somos mucho de cagarla. ¿Esto de dónde está el desgraciado? Tampoco. Tampoco. Estupendo. Bien hecho, bien hecho, bien hecho, bien hecho. Bien hecho. Encima mereció la pena, claro que sí. Pero esta parte me parece que... Eso, tengo la sensación de que nosotros no tendríamos que estar aquí. No por nada, sino porque... Me parece que ahora mismo, de momento, no... No, 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 no. Yo aquí confiándome. Como siempre, desde tiempos inmemoriales. Puede que a lo mejor sea alguna cosilla interesante. Alguna cosilla así que... Sabéis, pero... Adito, desgraciado, tío. ¿Dónde estás, bicho? No, en serio. No, no. Gracias. Vale. Parece que podemos reparar. Vamos a reparar. Vale. Fallo. No tiene energía, tío. Ah, vale. Creo que no tenemos energía en la zona, tío. Puede que no tengamos energía, tío. Ah, jajaja. Vale, eso... Puede que sea esto la movida, tío. Que no tengamos energía. En esta zona ya ves que hay absolutamente de todo, tío. Pero no podemos reparar esto. Por la sencilla razón de que nos tenemos reparación 2. Pero es que, claro... Estallido cinético 2. Ingeniero. Cuatro. Hombre, esta estaría útil también, ¿eh? Pero también estaría útil... Hay tantos que quiero abrir y no tengo... Vale, uno que sí que tenemos que abrir es armero. Permite el uso de kits de mejora de armas para mejorar las armas de seguridad más allá del nivel de modificación. Uno. Porque, en principio, no podemos mejorar... Porque no tenemos armero uno. Entonces vamos a... Armero uno, vamos a hacerlo. Armero uno. Sí. Entonces ahora nos permite, por ejemplo, gastar alguno de los cuatro kits de mejora que tenemos. ¿Qué vamos a hacer? Mejorar esto. Vale. Y... Retroceso. Vale. Y aquí vamos a mejorar potencia. Vale. Y este... No podemos. ¿Por qué? Porque nos falta tecnología de laboratorio 1. ¿Cómo os quedáis? Pues eso. Bueno, pues nada. De momento... De momento nada. De momento no podemos hacer nada más aquí. Es que... No sé. Puede que tengamos que venir aquí más adelante. Pero es que ahora me parecía mucho más útil lo de la... La... No sé que esa ha sido mi decisión. Aquí tenemos una... Persona actualizada. Vale. Pues ya está. No pasa nada. No podemos hacer más. Pues vamos a intentar marcharnos de aquí. ¿Cómo? Pues no lo sé. De alguna manera haremos... Me puedo subir ahí arriba. En serio. Y si me subo aquí... Sí. Y si me subo aquí... Aquí. Vale. Tengo que poder subirme de alguna forma. Puede que por aquí. Por favor. Súbete. Gracias. Bien. ¿What? Vale. Acabo de pasar por debajo. Bueno. Pues nada. Aquí de momento... Olvidaos. No tenemos acceso a la zona de hangar. O sea que... Tampoco nos vamos a volver locos. Y por ahí no parece que haya... Puede que haya algo... Sí. Bueno. Hay un par de... Sí. No me aguanto, tío. ¿Qué es que no me aguanto? Ah. Los mata el fuego. Estupendo. Uy. Qué bien. Los mata el fuego, tío. Bien. Pues ahora aquí... ¿Y yo puedo arrepiñar yo aquí algo? Sí. Hombre, mira. Aquí de mejora de armas. Pues no lo había ni visto, tío. Bien. Y bien. Vale. Mereció la pena. Claro que sí. Bien hecho. Bien hecho. Bien hecho. Bien hecho. Sí, señor. Bien hecho. Vale. Tenemos que dirigirnos hacia allí. No, 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 no. What the fuck? Dios. Dios. Qué velocidad, ¿no? ¿Y esa velocidad? Oye, pues no sé qué... Vale, iba a decir una palabrota. No sé qué pasó ahí. Ah, me están empujando las... Me están empujando las máquinas, tío. Qué bueno, chaval. Ah, sí, 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 sí. Me están empujando esta especie de maquinaria. Ah, qué grande, tío. Sí, por favor, empújame. No hay nada de ninguna otra... Ah, que me mata ahora. Por si acaso. Vamos a guardar rápido. Que yo soy muy mítico de esto también. Un mogollón de radiación ahí. Vale, 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 vale. Sí, sí, lo sé, lo sé, lo sé. Entonces voy a tomarme esto. Por radiación detectado. Ya está, ya está, ya está. Busca atención médica. Vale, un segundo. ¿Alguna cosilla por aquí que rapinear? Yo soy mucho de rapinear, ¿eh? No veo mucho, pero lo que sí veo es justamente esto. Vamos. Bien. Elasar, sí, oímos hablar de ella. Sí, te escucho. He intentado conectarme al sistema de megafonía. Mi equipo está en el carga de... Alboreto. Estupendo. Están merodeando por toda la estación. Compruébalo todo y golpéalo con una llave inglesa. Pero comprueba la llave antes. Sam tiene razón. Esas cosas... Golpea todo lo que no tenga apoyo. Si miras y responde. Ve a una zona segura y cuando estés a salvo, llámame por Transcribe. Te enviaré un contacto seguro, ¿de acuerdo? Entendido. Ya ves que pide que golpee absolutamente todo. Voy para allá. Puedo encerrarme allí. ¿Estás bien? Solo estoy recuperando el aliento. ¿Qué será? ¿Me cuentas qué ha pasado? Mika, ponte a salvo y llama luego. Está... Ya veis que está diciendo que golpee absolutamente todo para ver si son miméticos, por supuesto. Golpea todo con una llave. Bueno, y aquí creo que... Sí, que entramos directamente en Arboreto. Sí. Vale. Continuamos. Arboreto. Parece nuestro siguiente destino, por supuesto, en esta misión de El Desvío. Arboreto, al parecer, es el testimonio de la riqueza tecnológica y financiera de la Corporación Stranstar y proporciona un entorno similar al de la Tierra para la reglajación y reflexión de los miembros de la tripulación de la Talos 1. Básicamente, debe ser como una zona... zona común, ¿no? Como una especie donde están, pues, las habitaciones, camarotes, zona de recreo, ¿no? Donde realmente, pues, hacía vida, después del trabajo, por supuesto, pues, la gente de Talos 1. Eso nos lleva a que puede que... puede que esté cerca, tiene que estar cerca, la zona de camarotes. Y en la zona de camarotes teníamos bastantes secundarias por hacer. De unas cuantas que, aunque parezca que no, llevamos hechas unas cuantas secundarias, en general, ¿eh? Llevamos unas cuantas misiones hechas. Lo que pasa que da la sensación de que siempre tienes las mismas y que se meten más todavía. Pero en realidad llevamos unas cuantas secundarias ya terminadas. Vale, arboreto. Suena a árbol. Árbol, arboreto. Tengo curiosidad por ver cómo es. Supongo que será algo bonito. ¿No? Pues, parecido a la Tierra. Puede que con algo de vegetación. Supongo que será para también tratar de que la estancia, durante tanto tiempo, en una estación espacial, pues, sea lo más cercana a una vida normal, ¿no? Digo yo. Bueno, mira, mira, por lo menos ya hay plantitas por aquí. Y roca. Puedes entrar a archivos desde el arboreto. El despacho de tu hermano también está allí arriba. Júpiter en su palacio en la cima celestial. Tú solías decir eso a sus espaldas. Pero en ese contexto tú serías... ¿Quién? Neptuno. Martón. Bien. ¿Alguien más? Tocando la moral. Archivos... Vale, no parece que hay mucho más. Eh... Eh... Hmm, 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 hmm. Y escoltarlo a donde debe ir. Estoy en ello, jefe. Dios, qué susto, tío. Madre mía, cantidad de materiales, tío. Vale, empleado descontento. Ve archivos. Archivos está a unos 130 metros. En principio. Luego... Luego ya sabéis cómo va esto. Ah... Vale. Tenemos 38 cartuchos. Cartuchos. 160 y 57. ¿Kids médicos? 8. Puede que no sea necesario hacer mucho más, ¿no? ¿O qué? Tenemos cuatro neuromods. ¿Qué hacemos? Aumenta a 150 la eficacia de los kits médicos. Yo creo que médico 1 hay que hacerlo, tío. Mejala metabólica duplica duración de las bonificaciones. Plena forma en la salud se obtiene de consumir alimentos. Necropsia. Desmontar. De momento nada más. De momento nada más. De momento vamos a dejarlo así. Un poco nos vamos a abrir los locos. Vamos a guardar rápido. Y vamos a entrar en esta nueva zona. Vale. Parece que hay una entera de ruedas. ¡Oh, Dios! ¡Era enorme! ¡Era enorme! Vale. Puerta desactivada. Abrir por la fuerza Vigor3. Con Vigor3 podemos abrir esta puerta, tío. Mira qué jartada de puerta y podemos abrir. Vigor. Es que hay tantísimos poderes. Bueno, tantísimos neuromods. Tantísimas habilidades que quiero hacer y no tengo neuromods para hacerlo. Vale, por aquí. Mark, tú no te vas a levantar, ¿no? Además, qué cutre, tío. ¿Te mueres con un par de pieles de plátano del bolsillo? ¿En serio? Es muy cutre. Mientras estés allí arriba, podrías investigar el atasco del ascensor. Sería mucho más rápido y seguro que tener que volver a atravesar los tugs volando. Oye, pues eso sí que sería muy buena. Intromisión con el ascensor. Porque esa sí que sería muy buena, tío. Eso, al parecer, puede que no se abriera camino. Vale. El desvío. Esta nada. Archivos. Cápsula de evacuación. Tampoco era. Porque esta era en división de neuromods. Encuentra a Dalton. Que estaba en tugs. Tampoco es. Esta sí. Tirar de la manta. Puede que estén camarotes. Me refiero. Puede que camarotes esté aquí. Y este camarotes. Vale. Entonces activamos un montonazo de ellas. Aquí arriba. Vale. Ah, qué bonito. Hombre, se agradece. Hombre, qué bonito, tío. Sí, señor. Con toda esta parte aquí instalada, tío. Muy bonito. Todo verde, sí, señor. Muy bonito, muy bonito. Muy bonito. Vale. Aquí parece que tenemos una sala... ...que vamos a poder piratear. Estupendo. Ah, además de uno. Bien. Ah, es de los puñeteros, eh. Es que los de uno son bastante puñeteros, tío. Bueno, este es sencillito. Pero hay algunos que son bastante puñeteros. Porque te ponen una parte a otra... Y en ocasiones... No, 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 no. Es que está clarísimo, tío. Nada más que vi... ...me acerqué y lo vi moverse... ...dije yo... ...date, güey. Aquí pasa algo. Nota. Julien, me he pasado, pero estabas fuera. Por cierto, he revisado tus notas de investigación. Las plantas no son perjudiciales para la salud. Deberías ir al arboreto. Hans. Plantas... ...malas para la salud. Patatas fritas. Un poco de cable. Vale, una bobina. Y nada más. O al menos eso parece. ¿Algo arriba, tal vez? No. No veo nada por ahí. Vale, por nada. Vale, antes de meterme por esquinas... ...que no tengo ni idea de dónde van... ...vamos a centrarnos un poco. Jamón... Jamón tomaito superior. Jamón tomaito, ¿en serio? ¿Tomate de jamón? Oye, menudo inventaco. Esto sí que es el futuro. Tomate de jamón. Sí, señor. Esto sí que es el maldito futuro. Vamos a coger la munición. Torreta. ¿Cuántos pide...? Pide cuatro. Ingeniero, tío. Reparación. Reparación estaría muy bien también. Sí, yo me parece que sería muy útil, tío. Muy, muy útil. Pues, por ejemplo, podríamos activar todas estas torretas, tío. Sería agua. Vale. Ahí está el ascensor. Ascensor. Ahí está archivos. Y múltiples objetivos. Vamos a guardar, por si acaso. ¿Se podrá subir ahí arriba? Pues parece que sí, claro. Si subes por esta zona. Hay que subir a esa zona, tío. Sí. Sí. No estaría nada mal. Invernadera. Invernadera. ¡Eh! ¡Por aquí! ¡Abre esta puerta! Por favor, ¿puedes abrirla? What the fuck? Por favor. Estaré completado. ¡Telepata! El telepata está considerado como uno de los tifón más peligrosos que se conocen. Capaz de controlar psíquicamente a organismos de voluntad inferior e incluso a personas, resulta casi posible contenerle para estudiarla en profundidad. Tener en cuenta que a partir del caso del incidente, ya no se permite la creación y contención de especímenes de la clase telepata. Todo el personal que entre en psicotrónica debería llevar un psicoscopio, además del equipo de seguridad. Vale, pues parece que... Nota. Ayuda en invernadero. Hemos cerrado las puertas al invernadero, pero este vuela. No tardará mucho en darse cuenta de que el techo está abierto. No está cubierto. Hace cinco minutos, Edna intentó entrar en el invernadero antes de que se apoderara de ella. No va a parar de gritar para que nos quedemos atrás. Si podemos matar al bicho volador que la infectó, tal vez podamos salvarla. Si encuentras este código, ayúdanos, por favor. Mátalo porque no seremos nosotros mismos. Rani. Es una secundaria. Salva a Rani. Puede que un tifón esté controlando a Rani y a los demás. Quizá los iberes se acabó con él. Vale, o sea que hay que acabar con él. Esto para empezar tenemos que hackearlo. Vale. Tranquilamente. Bueno, tú. Bueno, 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 bueno. Vale. Vale. X, Y, 7, 6, 5, 4, 3. Hackeo con éxito. Control del invernadero. Vale. Bloquear las puertas. ¿Dónde está, tío? Ah, que sale fuera. ¿Dónde está? Ah, bueno, no hacemos daño, eh. Vale, vale. Parece que se huyó cuando activamos los expresores. No me desgraciado. Tiene pinta de tener muy mala leche, eh. Eso sí. Vale, está tirando no sé qué mierdas. No sé si estamos haciéndole daño, tío. Yo solo sé que yo le tiro esto y huyo. Le tiro esto y huyo. No, hombre. Dios, qué idiota soy, tío. Ah, toqué dos veces, tío. Bueno, pues comemos un poco de rollos que tenemos por aquí y ya está. No pasa nada. Es que sin querer toqué dos veces, tío. Vale, parece que viene ahí. ¿Qué tal, guapetón? Oye, no, le hacemos un huevo de daño, eh. Es que si apretas una vez, usas la inyección. Si apretas dos, lanzas el ataque, ¿sabes? Entonces es muy sencillo cagarla. Hola. Vale, creo que se vuelve a mover. Adiós, amigo. Adiós, compi. Adiós. Vale, 15. Ganglio de tifón. Habla con Rani. Ahora supongo que podemos desbloquear. Sí. Rani. Por favor, dime que son tomates jamón. Tomate jamón. Me da igual la misión. Yo solo quiero tomates jamón, tío. Tomates jamón. Oh, Dios. Tomates jamón. Ah, este está inconsciente. Bueno, pues no se murió. Vale, genial. Un nuevo reactor de miedo. Al matar un tifón te habrá una posibilidad de que desencadenar una descarga de miedo sobre otros tifón que se encuentran cerca. Ostras, este está chulo, tío. Pero bueno, de momento, la agilización y el generador de detección me gustan. Me gustan mogollón. Pero bueno, está guay tenerlo, sí señor. Es un poco raro este. Regulador de presión de agua. Vale. Distribuidor de operadores. De momento no vamos a coger ninguno. Este está muerto. No está inconsciente. Vale. Suministros. ¿Y dónde está Rani? Madre, qué cantidad de tomates. Vale, vale, vale. Creo que está por aquí. Ya sí está ahí. No tendrás más de estos de jamón, ¿no? No tendrás más tomates jamón, ¿verdad? Que sí, que sí, que me da igual. Tomates jamón. Si del mundo sangraran colores, todo parecía afilado. No podía controlarme, yo... Pero... Las TEA siguen en el almacén para armas que hay cerca. Aún podríamos usarlas. Aquí tiene el código. Voy a abrirme paso hasta el cargadero. Se supone que los de seguridad debemos retirarnos hacia allí. Si no lo hago, Sara querrá mi pellejo. Vale, nuevo código. Habla con Rani. Ya lo hemos hecho. Y ahora parece que nos ha dado como una especie de código para... Abre el almacén para acceder a las torretas de seguridad de repuesto. Almacén. No, 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 no. Joder. Mira cómo se meten aquí debajo los hijos de... Sorpresa. Surprise, motherfucker. ¿Visteis cómo se ponen en plan ratillas? ¿Eh? Lo visteis, ¿eh? Cómo se esconden. Hijos de satán. Bichos asquerosos, tío. ¿Allí hay algo ahí encima? Ah, hay un cuerpo allá arriba. Hay un cuerpo encima de esa plataforma. Supongo que podremos saltar de este... ¿Aquí? Sí. Vale, 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 y vale. Estupendo. Hay que subir a esa casa. Algo más por aquí. Allá abajo. Diseño y fabricación de... Diseño y fabricación de... Mira qué trolaco, ¿eh? Mira qué trolaco. Ah, lo eliminaron las torretas. Vale, vale, vale. Creí que... Me pareció que se había transformado, pero no. Lo que hicieron fue reventarlo. Lo reventaron las torretas. Una inyección y por aquí... Exacto, había visto algo más. Una munición, vale. Buenas tardes, Talos. Buenas tardes, bot de la estación. Que los POSITs no son un medio seguro para guardar sus contraseñas. Por muy bien escondidos que estén. Por muy bien escondidos que estén. Que no, que no valen. Esto es el ascensor principal. Y esto supongo que nos llevará a la misión... Intromisión con el ascensor. Sí, 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 sí. Justamente. Aquí hay algo más. Por favor, algún maravilloso tifón. Bien, kit médico. Oye, va bien, va bien. Tuvimos ahí unos pequeños momentos de debilidad, de vida y no sé qué, no sé cuánto. Pero conseguimos... Ah, estupendo. Pero tuvimos ahí... Conseguimos... Superar el momento. Y aquí estamos, como campeones. No tengo idea dónde nos lleva esto. Pero vamos los primeros. ¿Vale? ¿Hola? Guau, guau, guau. Es venenoso, tío. Es venenoso, eh. Dos. Hay dos, tío. Hay dos. Muy bien. Se acabó. Guau. Bien. Había dos. Y cuando... Creo que ya habíamos tenido un encontronazo con algún tipo de esto, ¿sabes? Creo que sí, tío. Que sueltan veneno. Y cuando mueren... Ah, pues están soltando ahí un ratillo veneno, o sea. Vale. Estamos en la parte de atrás, eh. Aquí no parece que haya nada más. Detección mimética dos, tío. Este es... Teníamos el uno nosotros. Generador... Quitamos este... Y... Permite detectar miméticos ocultos y mayores. Muy bien. ¿Alguno por ahí? ¿Eh? ¿Alguno? No. No tenemos nada, 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 nada. No, no hay más. Vale. Este no podemos moverlo. Demasiado pesado para nosotros. Ahí puede que haya... No, ya me gustaría a mí. No hay... Nada de nada. Aquí debajo tampoco. No. Oye, zona amplia, eh. Es una zona... Es una zona porrón de amplia, pero luego no hay nada. Bueno, a ver. Nos encontramos un chip. Sí, nos encontramos un chip y un par de enemigos. Vale, sí. Pero bueno, que no hay nada. What the fuck? What the fuck? Me cae, vaya pifia, tío. Vaya pifia. Vale, vamos. A por ellos, a por ellos, a por ellos, a por ellos. Bien. Las torretas se están poniendo moradas aquí, ¿no? O sea. Es uno de estos mayores, me parece. O sea. Vale. Por favor. Ahí un poco de esto. Parar esto. Gracias. Nada. Y vamos aquí. Vale. Pues nada. Sí, no. Tampoco nada interesante. Sinceramente. Tampoco es que haya sido la locura. Pero bueno. Algo es algo. Bien. Múltiples objetivos. Y... Lo que más cerca teníamos era el tema del almacén. Me parece que está aquí. Hola. Y me gustaría subir ahí, tío. Pero no sé cómo. Me gustaría subir aquí. Me gustaría subir aquí. ¿No me permite subir en serio? ¿En serio, tío? No. Este es muy pequeñito, tío. No se hace grandote. ¿Por qué? No. Espera. A ver. ¿Qué tal por...? Bien. 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 Pero claro, no llegamos a la plataforma de arriba, tío. Solo llegamos aquí al nivel inferior. Vale. Hay una buena mujer. Es una mujer, ¿no? Sí, es una mujer. ¿Hola? Vale. Tiene unos repuestos. Tiene una llave inglesa. Unos cartuchos de escopeta. Vale. Oh, tiene cosas. Una tarjeta. Camarote de Yada Marks. Un Transcribe. Nuevo código. La pistola dorada. La pistola dorada. Encuentro la pistola dorada de la Capitana Marks. Qué curioso. Vale. Mira. Aquí sí que podemos... Ah. Aquí llegamos, hombre. Claro que sí. No. Arriba. 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 Bien. Me gusta. Bien. Nueva zona. Estupendo. Claro que sí. No hay ningún ser horrible que nos quiera matar, ¿no? Que posiblemente. Esto es un ascensor. Vale. Pozo gravitacional de Alex. Ah. Se necesita Hacker 4. Qué malditos. Ah. Es la oficina de Alex. Esto tan maravilloso que hay aquí es la oficina de Alex, queridos amigos y amigas. Está sin oficina aquí el bono de Alex, ¿eh? Vale. Aquello era donde venimos antes. Alex, ¿sabes? Oh, my God. Cuando éramos niños solías meterte en mi habitación y hackear mi ordenador. Aún me acuerdo de cuando estropeaste mis partidas guardadas de conquistadores galácticos. Cuando lo descubrí, te rompí el brazo. Ahora me arrepiento de ella. Pero sigue sin gustarme que toqueteéis mis cosas. Eso quiere decir que por aquí hay cosillas interesantes. Seguro. Seguro. Y por supuesto vamos a necesitar Hacker 4, como estáis viendo, para esto. Hacker 4. Pero no lo tenemos. Pero lo tendremos. En algún momento, os prometo, queridos amigos y amigas, que tendremos. Pero necesitamos 8 puntacos, tío. Eso quiere decir que hay que venir más adelante, tío. Hay que venir bastante más adelante. ¿Meteremos reparación 4? Sí. Reparación 4 yo creo que va a ser muy útil. Más adelante o en cualquier otro momento va a ser muy útil. Realmente el tema de torretas y tal. Imaginaos que toda esta zona llena completamente de torretas y que podemos repararlas. Pues supongo que nos hará un poco la vida más fácil. Bueno, gente. Pues os parece que si dejamos el capítulo de hoy de este maravilloso Prey. Justamente en este momento. Nueva zona, arboreto y esta pequeña residencia que tiene aquí el amigo Alex, nuestro hermanísimo. Ya sabéis, en medio del arboreto, en esta zona elevada, donde tiene su despacho. Un despacho que echaremos un buen vistazo en el próximo capítulo de este Prey. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí. Un verdadero placer disfrutar de vuestra compañía. Y me despido. Like favorito si os gustó. Dislike si nos gustó. En comentarios lo que queráis. Y nos vemos de nuevo en Prey. Un saludo a parte de vos, Fad. Cuéras.